5 razones de por qué Almeida debe ser el próximo técnico del tri México ha quedado eliminado una vez más en lo que ya es considerado como su archinémesis, el cuarto partido. A diferencia de otras ocasiones, esta vez fue superado con claridad por un Brasil muy superior y con un pobre planteamiento del entrenador que terminó por hacer figura durante todo el partido a Guillermo Ochoa. Así que esto ha ocasionado que al unísono, afición, prensa, ex futbolistas y directivos pidan el final de la multicriticada era Osorio. De entre todos los nombres de grandes entrenadores para llegar a ocupar esa vacante, salta a la vista el de Matías Almeida, un técnico que se ha sabido ganar un lugar en el prestigio del fútbol mexicano. Y por esta razón, te diremos cuáles son las 5 razones de por qué Almeida debe ser el próximo entrenador del tri. Número 5. Conoce al futbolista mexicano. Pocos entrenadores conocen también al futbolista mexicano como Almeida. Pues tres años al frente del Guadalajara, un club que como todos sabemos, está formado solo por mexicanos, lo ha hecho entender el estilo de juego, habilidades, defectos, virtudes, limitaciones, idiosincrasia y cultura. Pero no solo eso, sino que la personalidad de Matías es perfectamente compatible con el futbolista mexicano. Y para muestra, basta con ver cómo todos los jugadores de Chivas hablan de Almeida, incluso cuando ya no es su entrenador. Número 4. Palmarés. Con esa base de jugadores mexicanos, demostró ser un técnico ganador, pues en tan solo 3 años logró levantar a un equipo con problemas de descenso y lo llevó a ganar 5 títulos, regresando a la Chivas al protagonismo histórico que le corresponde, pues en esos 3 años ganó todo lo que un técnico puede ganar en México, Copa, Liga y hasta Conca Champions, haciendo historia con cada título conseguido, consagrándose como uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Guadalajara en su historia. Número 3. Estilo de Juego. Uno de los principales problemas que ocasionó la constante crítica a Osorio fue su estilo de juego, pues incluso hasta hoy los expertos se siguen preguntando a qué jugaba la selección mexicana de Osorio, pues había partidos que intentaban tener el balón, en otros jugaban al contragolpe, otras veces muy echados hacia atrás, a veces línea de 5, otras línea de 4, algunas ocasiones muy ofensivo con 3 o 4 delanteros, no socobera el Cri sin contención nominal, otras veces con 2 mediocampistas de recuperación, en fin. Con Almeida los partidos se pueden llegar a ganar o perder, pero siempre con una idea futbolística, salir a proponer el juego, con una gran dinámica, con la cancha abierta por los costados, y con un gran desgaste y solidaridad de los jugadores. Todas habilidades y cualidades que históricamente han hecho fuerte al juego de conjunto de la selección nacional. Número 2. Mentalidad ganadora. Se dice que para trascender al anhelado quinto partido, la mayor barrera que ha encontrado el tri ha sido la mental, pues al momento de dar ese salto de calidad, siempre nos hemos quedado cortos. Así que contar con un gran motivador que está acostumbrado a ganar, y que cree en las virtudes y condiciones del futbolista mexicano más que nadie, esa barrera mental finalmente podría llegar a vencerse con el liderazgo de Almeida. Número 1. La afición, la prensa y los expertos lo piden. Prácticamente todo el medio futbolístico mexicano vería con buenos ojos la llegada de Almeida a la selección mexicana, algo que en su momento no sucedió con Osorio, lo que rápidamente ocasionó las críticas desmedidas y fue turbando la atmósfera del tri, logrando que la presión rebasara en repetidas veces a Osorio. Pese a su personalidad tranquila y mesurada, se le llegó a ver rebasado por el calor del banquillo mexicano, así que por lo menos, a priori, Almeida tendría un ambiente tranquilo y de respaldo para lograr permear su idea futbolística a la selección. Por estas razones, creemos que lo mejor que le podría pasar al tri es la llegada del pelado Almeida al banquillo tricolor, para por fin dar un salto de calidad y romper esa pasmosa regularidad que hemos tenido durante 24 años seguidos de no lograr meternos entre los 8 mejores del mundo. ¿Y tú, crees que Almeida debería llegar a dirigir a la selección?